Hablemos de rally porque en el centro del país el automovilismo no se detiene. Nacional, provincial, estuvimos en Cotopaxi y en Chimborazo. Les contamos. En la segunda válida del campeonato biprovincial de rally, en la denominada Vuelta a Chimborazo, el piloto Efraín Jacome se convirtió en el más rápido de la competencia al registrar un tiempo de 45 minutos y 43 segundos en los 60 kilómetros cronometrados. El podio fue completado por otros pilotos de Cotopaxi, Santiago Moya y Fernando Palma, ambos de la categoría T1. No tuvimos ningún inconveniente en lo que es la organización. Estaba muy bien hecha, muy bien planteada. Los tiempos se dieron bien y salió muy bonita la competencia. Y los días 26 y 27 de julio se cumplirá una nueva válida del campeonato nacional de rally, esta vez en la provincia de Cotopaxi. La organización receptará las inscripciones hasta este domingo 21 de julio. Una fiesta del motor y del deporte tuerca a nivel regional, pero que atraiga a gente de todo el país y que una a la comunidad, sobre todo, que presente una alternativa familiar de entretenimiento y sobre todo que vayan conociendo más de este emocionante deporte. ¡Adiós!